Señor, dime por qué Le decía a un joven Cuando me encuentro solo Cuando me encuentro triste Llega más tentación Señor, dime por qué Hay hogares cristianos No viven como hermanos Ya ni se dan la mano Causa del tentado Señor, respóndeme Son tantas las preguntas Y las pruebas abundan Señor, dime por qué Pero Él dio la respuesta Hiciendo cosas bellas Así me respondió Así como he vencido Si tú eres mi hijo Eres tu vencedor Aleluya Aleluya Cuando me encuentro solo Cuando me encuentro triste Llega más tentación Señor, dime por qué Allí hogares cristianos No viven como hermanos Ya ni se dan la mano Causa del tentado Señor, respóndeme Señor, respóndeme Son tantas las preguntas Y las pruebas abundan Señor, dime por qué Pero Él Pero Él dio la respuesta Eres tu vencedor Eres tu vencedor